Hablemos ahora de política. El morenista Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, sabe que aunque el Senado no está en periodo de sesiones, eso no quiere decir que él esté de vacaciones. Así que Alex se fue a la calle a trabajar por la ciudad. Sí, por la ciudadanía. Y algunos dirían que también anda de pre-campaña, pero bueno, eso solamente lo piensa la gente malpensada y pervertida. Miren, Alex, haciendo lo que hace. ¿Ok? ¡Ándale! Oigan, yo tengo que decir algo. ¿Qué? Que ya de una vez vaya y recoja a los pumas, ¿no? En ese camión de basura. Bueno, voy a callar hasta la próxima temporada que seremos campeones. Pero yo a este güey Armenta me pregunto, ¿es compromiso con la ciudadanía o está haciendo nada más puro show? ¿Cómo crees que va a ser show si es político? ¿Sabes qué? Después para seguir con el show se puso la manguera en el hombro y llenó la cisterna de alguien. ¿Alguien ya le quitó la lama a su cisterna? ¿Qué es eso, señora? Son campañas de basura, ¿eh? Todas las campañas han estado chatísimas. Son basuras de campaña. El partido de semifinales de la Liga de Expansión. No, iba a decir una cosa, pero mejor no lo digo. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Es como basura. ¡No! La Liga de Expansión, la segunda división. ¡La segunda división! ¡Cómo te atreves! Pero bueno, este partido entre Zelaya y Morelia estuvo lleno de emociones. Y es que el partido tuvo de todo, expulsados, un gol del portero y como que hasta un poquito de boxeo. Mira lo que sucedió al final del partido entre Paco Ramírez y Norberto Scoponi. Se calentaron los ánimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ándale! ¡Ómala! Y le va a dar otra todavía. ¡Órale! ¡No corras! ¡No corras! ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde vas? Lo va a acusar con su mamá. Bueno, con esto ya no son tan basura los partidos de Expansión. Ya mejoraron. Eso estuvo divertido. Ver cómo abofetean así a Claudio X. González. Sí se parece, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, ¿así se pondrán las corcholatas que no resulten electas? Pues sí. ¡Ay, ojalá! Estaría muy disfrutable, la verdad, ver eso, ¿no? Ese espectáculo. Y lo peor es que antes de la cachetada se había estado como que rascándola entre piernas. ¡Oh! Fue sabroso. Si no, ¿de qué sirve la cachetada? Va con todo y rasc... Bueno, ok. Mira, la Liga de Expansión es como el PRD. Nadie lo pela y está lleno de puros que ya nada más no quisieron en ninguna otra parte. ¿O no, Gabi? Así es. Por no decir lo que ya dije para volverlo a repetir. Uy, es muy honroso estar en la primera A. Esa es la Liga de Ascenso. Sobre todo. Para allá va Pumas. Para allá no va Pumas. Sí, bueno, se salvó de lo ir. En la Atlanta está en la primera A. Para allá no va Pumas. Pero bueno, en esta liga, hasta los pleitos en la Liga de Expansión están como que medio chafas. Hasta eso. No hubo sangre ni nada. Deberían de sacar una liga más divertida. Que se llame la Liga de Expansión de Cavidades. No sé, es una idea. Qué buena idea. Tómenla si quieren. A mí lo que me da coraje es que nunca faltan los metiches que interrumpen un buen tiro entre caballeros. Déjenos. Ah, pero estaba corriendo. Estaba corriendo.